¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal y el día de hoy les tenemos el review de una cámara de seguridad que yo sé que les va a servir mucho para los que estén buscando cámaras para interiores y sin más vamos a conocerla y comenzamos. Ok amigos y la cámara de la que les hablo es esta cámara inteligente 360 grados de la marca Mitsu que es para interiores amigos y esta cámara tiene un sistema de dos vías micrófono y altavoz. Otra de las características que tiene es que su lente es de 3.6 milímetros con vista horizontal de 360 grados y vertical de 90 grados. No olviden que es para interiores amigos por eso es que su vista es en estas medidas. También cuenta con cuatro leds infrarrojos que nos sirve para una mejor visión nocturna. Esta cámara graba vídeos y también toma fotografías que almacena en una memoria microSD de hasta 64 GB de hasta 64 GB amigos que esta no viene incluida hay que adquirirla aparte. También tiene el sistema de dos vías que ya les había mencionado de micrófono y altavoz que esto nos permite comunicarnos con el exterior o también escuchar lo que hay en el exterior. Y también lo que nos contiene es los accesorios que nos va a permitir su fácil instalación que pues se les voy a mostrar más adelante. Amigos, esta cámara captura vídeo con HD de una cámara de 2 megapíxeles. También les voy a dejar por aquí algunas imágenes de mis vídeos para que ustedes tengan referencia de la calidad de esta cámara. Ya ahorita que la probemos. Este también tiene sensor de movimiento con un radio de 10 metros que esto lo que hace es que nos facilita que la cámara dirija a la imagen cuando detecta algún movimiento. La conexión es a Wi-Fi con 2.4 GHz que pues es la velocidad del internet. Y eso que quiere decir amigos que si tu internet no es de esta velocidad no te la va a aceptar así que hay que estar pendiente de este dato. También tiene conexión remota desde cualquier lugar y es que esta cámara también tiene una aplicación que la instalamos en el teléfono y desde ahí nosotros podemos tener las funciones que la cámara nos ofrece. También nos ofrece función de almacenamiento directo en la nube por dos ciclos de 7 y hasta 30 días. Pero pues este ya es un servicio que tú puedes adquirir de paga así que pues ya es opcional. Y algo más que les tengo que comentar es que la aplicación puede instalarse en la App Store y en Google Play. Vamos a comenzar a abrir la cajita para que ustedes vean lo que nos contiene. Amigos y lo que nos contiene la cajita es la cámara de video, nos contiene el kit de instalación que son taquetes y tornillos, también una base que vas a empotrar en la pared y en donde vas a colocar tu cámara y el cable de alimentación. Eso es lo que nos contiene la cajita. Ahora sí, vamos a conocer la cámara. Amigos, si así viene nuestra cámara, como pueden observar no es muy grande, no pesa tanto, no es tan grande respecto al tamaño de la palma de mi mano. Para que se den una idea de su tamaño, en la parte de atrás trae la entrada para conexión Ethernet, que esto es en caso de que ustedes la instalen en el interior de sus hogares y puedan tener una mejor conexión a sus Internet. Si no, solamente pueden utilizarla con el WiFi. Aquí está el botón de encendido de apagado y la conexión de alimentación de corriente. En la parte de acá, como podemos ver, está una bocinita. Y en esta parte, le voy a quitar el protector porque está completamente nueva, está nuestra cámara. Ahora les voy a mostrar que en esta parte es donde yo voy a insertar mi tarjeta micro SD. Y ahora sí, vamos a instalar la aplicación en mi teléfono para que ustedes vean las funciones que trae esta cámara y más o menos que puedan ver un poco la calidad de la imagen. Nuevamente, como lo hicimos con la cámara anterior, si recuerdan que aquí en el canal tenemos un video ya hecho, les recomiendo que primero instalen la aplicación, que la conozcan y que vean sus funciones antes de instalarla en la pared por cualquier situación. Bueno, para que comencemos con la instalación de nuestra aplicación, primero les menciono que trae la opción en la App Store y en Google Play. En cualquiera de las dos pueden ustedes encontrar el acceso a esta aplicación. Y para que se les facilite, en el manual de funcionamiento, en la parte de funcionamiento van a encontrar un lector QR, el cual les va a mandar directamente al lugar donde van a descargar la aplicación. Y así se les va a hacer muchísimo más fácil. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora sí, vamos a comenzar. Y yo en mi teléfono tengo una aplicación de lector QR y es el que voy a abrir. Así que voy a empezar a escanear mi lector QR. Y ahora sí, me va a mandar al sitio web. Y vamos a comenzar. Como pueden ver, ya me abrió la aplicación que es justamente para esta cámara. Y lo único que le voy a dar es instalar. Ahora sí, ya está descargada e instalada en mi teléfono. Y vamos a abrirla para que la conozcamos un poquito más. Vamos a aceptar los permisos y seguimos. Ok, una vez instalada nuestra aplicación, la vamos a abrir. Y como podemos ver, nos traen dos opciones. Una que es iniciar sesión. Que esto es en caso de que ustedes ya hayan tenido un registro previo. O el registrarse, que en este caso es lo que yo voy a hacer. Ya que yo no tengo ninguna cuenta en esta aplicación. Ahora nos va a pedir que seleccionemos un país o región. Voy a seleccionar. Ustedes van a seleccionar el suyo. Y me pide que ingrese un correo electrónico. Ok, y le vamos a dar el siguiente paso. Al correo electrónico que ustedes escribieron. Les va a llegar un código de verificación. Que es el que vamos a colocar aquí. Aquí ya llegó mi correo. Y vamos a ingresar ese código de verificación. Y le vamos a dar el siguiente paso. Ahora nos pide que configuremos una contraseña. Como sugerencia, anoten y guarden todas sus contraseñas. Ya escribí mi contraseña. De hecho, aquí nos va a ir diciendo si estamos cumpliendo con las características de nuestra contraseña. Ya me las aceptó. Y ahora le vamos a dar en OK. Ya tenemos nuestro registro. Y ahora vamos a iniciar sesión. Y para esto vamos a ingresar nuestra cuenta. Que es el correo electrónico que ustedes habían registrado. Vamos a darle a iniciar sesión. Y ahora sí. Ahora, como pueden notar, ya nos pide que nosotros agreguemos un dispositivo. Y este es el momento en el que vamos a encender nuestra cámara para que la detecte. Voy a dejar aquí mi teléfono. Y voy a conectar mi cámara. Vamos a preparar el cable de alimentación. Vamos a conectar. Ya está. Ahora sí, ya lo vamos a conectar Y se va a encender automáticamente Ya encendió Y ahora sí, vamos a utilizar otra vez nuestra aplicación Y le vamos a dar en agregar dispositivo Le vamos a dar permitir Nos dice añadir dispositivo Tenemos que escanear el código QR que está en el dispositivo Y esta se encuentra en la parte de abajo Aquí Y esta es la que vamos a escanear Déjenme lo hago Aquí le vamos a dar conexión de enlace inteligente a Wi-Fi Ok, para este momento ya detectó mi Wi-Fi Y me está pidiendo la contraseña de este Vamos a comenzar a conectarnos al Wi-Fi Voy a escribir la contraseña de mi Wi-Fi Y le damos el siguiente paso Si escuchan, mi cámara está diciendo que ya se está conectando Aún sigue conectando Vamos a esperar un momento Bueno, como pueden darse cuenta Aquí nos dan las instrucciones claras De que nos deben de decir que nuestra conexión Wi-Fi es exitosa Y si no tenemos que reconfigurar Que es justamente lo que me pasó a mí Me imagino que ha de ser por la velocidad de mi Wi-Fi Entonces vamos a volver a reconfigurar Para que nos vuelva a conectar Y vamos a volver a esperar Vamos a esperar a que nos conecte Y en caso de que vuelva a marcarnos algún error Chequen muy bien que esté bien escrita su contraseña Ok, vamos a intentar conectarnos otra vez Que lo más seguro es que no escribimos bien la contraseña Así que lo voy a checar Ahora sí le damos siguiente paso Y vamos a volver a esperar Ahora sí, ya se conectó nuestro dispositivo Nos marcaba error porque yo estaba escribiendo mal la contraseña Así que ustedes también pongan atención en eso Vamos a darle aquí donde dice dispositivo desconectado Ok, nos pide configurar una contraseña Y es que si ustedes se dan cuenta Yo voy a ser obviamente la administradora Y con esta contraseña yo voy a permitir Quienes pueden tener acceso a las imágenes de mi cámara Así que voy a ingresar una Como les había mencionado Guarden bien sus contraseñas Esta contraseña nos puede servir Porque en caso de que le queramos dar acceso a alguien más A las imágenes de la cámara Esta persona puede hacerlo Siempre y cuando también tenga instalada su aplicación Y que yo le dé permiso desde aquí Ahora sí yo ya puse mis contraseñas Y le vamos a dar aquí en ok Ok, ustedes pueden ver que ya tengo acceso A la imagen de mi cámara Desde mi teléfono Desde aquí yo ya puedo dar función Tanto moverla hacia un lado Moverla al otro O poder activar mi altavoz Y todas las opciones que ya nos traen De hecho ustedes lo están viendo aquí en la aplicación Que trae para capturar pantalla Grabación, hablar Incluso para repetir un video Y trae muchas más opciones Trae alarma Y conforme ustedes vayan experimentando con la aplicación La van a ir conociendo Y dándole uso a todas las opciones que traen Ahorita les voy a hacer una prueba panorámica Del movimiento de la cámara Para que ustedes vean un poquito de la calidad De la imagen que nos maneja Aquí estoy moviendo ya la cámara Y como pueden darse cuenta Estoy bajando Estoy subiendo la lente Recuerden que la cámara está hecha para interiores Y como pueden ver Tiene muy buena calidad Ahorita les voy a hacer una muestra De la cámara con la luz apagada Para que ustedes vean más o menos La calidad de la imagen Vean que aún así es muy buena La calidad En caso de que estuviera completamente oscuro Es cuando se activa nuestro infrarrojo Y este nos va a ayudar A que podamos tener imagen En un espacio completamente oscuro Y la vamos a ver en blanco y negro Vamos a activar la alarma Para que ustedes escuchen Esta alarma la podemos usar nosotros Estratégicamente En caso de que yo vea algo En mi cámara Que esté en peligro mi seguridad La puedo activar para pues Asustar o para Dar un aviso de que algo No está bien Ahorita voy a activar la bocina Y como pueden escuchar Yo escucho lo que hay en el exterior Y también aquí está la opción de hablar Que es para que mi voz se escuche Desde mi aplicación o desde mi teléfono Hacia el exterior donde está instalada la cámara Como lo haríamos Sería manteniendo presionado El micrófono donde dice hablar Ahí le vamos a dar Permitir Para que activemos esta función Si ustedes se dan cuenta Dice conectando Porque la conexión de mi internet es muy baja Pero pues vamos a tener un poquito de paciencia Vamos a activar el micrófono Y para esto tengo que mandarlo presionado Ahí ustedes me pueden escuchar Hace un poco de interferencia Porque pues yo tengo cerca Ambos este Ambos dispositivos Pero pues si yo estuviera lejos Se escucharía muy claro Esta es la manera en la que yo podría Comunicar algo a mi exterior Desde mi aplicación Podría yo estar en un lugar ajeno a mi hogar Y me van a escuchar aquí dentro Siempre y cuando esté conectada Mi cámara al wifi Ok amigos Y eso es todo lo que les mostramos De la aplicación En cuestión de las funciones Ustedes lo van a ir conociendo A poco a poco Van a ir utilizándolas Y van a irle sacando beneficio A cada una de ellas No es muy diferente A la otra cámara Que ya les habíamos mostrado Ambas tienen buena calidad de imagen Solo recordemos que aquella es para exteriores Y esta es para interiores De todos modos Cualquier duda en cuestión de su funcionamiento O instalación Déjenoslo saber en los comentarios Y con gusto Les vamos a responder sus duditas Ahora si sin más amigos Les agradecemos haberse quedado En este video No olviden por favor suscribirse Darle like a este video Y activar la campanita Para que les lleguen nuevas notificaciones De nuevos videos que hagamos Ahora si nos vemos hasta la próxima Bye 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 bye